Muy buenos días, viernes 25 de agosto, le presentamos la información para empezar el día. Habitantes del fraccionamiento Jardines Universidad de Torreón, desde hace tiempo se han visto afectados por los desechos que arrojan sobre un terreno que se encuentra sobre la avenida Paseo del Sol, por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes a prestar atención en este sector ya que temen por su salud y seguridad. Ante el próximo regreso a las aulas educativas, Eduardo Rangel, director de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, informó que la corporación se encuentra lista para reforzar la seguridad en las vialidades de este municipio, ya que ante el nuevo ciclo escolar se incrementará la movilidad. El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, llevaron a cabo un curso teórico práctico, el cual tiene como objetivo reducir y prevenir los accidentes viales que en su mayoría se ven involucrados los motociclistas. Hoy se celebra el Día Mundial del Cuidado de la Pil, por lo que es importante que las personas tomen precauciones y cuidados que eviten algún daño, así también mantenerla hidratada a diario y no exponerla demasiado a los cambios bruscos de temperatura y a los intensos rayos del sol. Cielo nublado ha despejado posibilidad de lluvia a valores mínimos de los 21 con máximos de los 35 grados y viento moderado, pronostica la Comisión Nacional del Agua para hoy y los próximos días en la comarca lagunera. Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias.